Estén atentos porque se viene salseíto, se viene salseíto, se viene chisme, se viene cambio de equipo, hemos discutido con Pep. El último partido contra el Milan nos botó del terreno de juego, nos echó a tomar por culo y yo solo quiero venganza contra el calvo. ¡Quiero sangre! Eh, espera, 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 antes de empezar, antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada, te dejo abajo la descripción, porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos. Y, oye, me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo. Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. ¡IE Games! ¡Guardiola calvo! ¡Vamos a por ti! ¡Yes, yes, yes, yes! Se me ha pasado un poco el cabreo, pero no olvido, soy muy rencoroso. Eh, estamos en semifinales de FA Cup contra el Fulham. Antes que nada, me han dado, me han dado el traspaso como he solicitado o no. He decidido rechazar tu solicitud de traspaso. ¡Pues te voy a pedir otra, hombre! A pesado no me gana nadie. Otra que te va para acá. Revisa tu bandeja de entrada, Guardiola, que tienes un email, crack. A Ulma Carras no se la pegan con queso. A mí me la han dado una vez, no me la dan dos. Bueno, ¿qué cojones? Me la han dado dos. Me la dieron en el partido contra el Tottenham en Liga y me la han dado ahora contra el Milan en Champions en partidos cruciales. Y tengo además, en el contrato como jugador ocasional, quiero status de estrella. Que jajajaja Haaland no hace una mierda. Semifinales contra el Fulham de la FA Cup. Atentos a este partido porque ya sabéis que la FA Cup es torneo del CAO. Es decir, si nos ganan este partido, estamos fuera. Si ganamos nosotros este partido, estamos en la final. Míralo. 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 Imparable. Imparable potencia. ¡Toma, Haaland! Joder, ¿dónde coño vas, Haaland? No sé dónde cojones iba Haaland, chicos, de verdad. Tendría un autobús que coger o algo. Bienvenido, Rive43. Abrazo, amigo. ¡Dámela! ¡Toma, Haaland! ¡Ofouden! ¡Ya está! A Haaland me lo voy a apuntear. ¡Quita, perro! No te quiero ni tocar, Haaland. Otra asistencia. Creo que llevamos 16 asistencias en esta temporada y más de 50 goles, ¿eh? Sí, haremos un modo carrera manager también más adelante. Cuando terminemos este jugador, hacemos uno. Igual lo bueno es empezar un club, crear un club desde abajo y intentar ganar la Champions con él. Segunda parte contra el Fulham. Si ganamos este partido, estamos en la final de la FA Cup. De momento, jajajaja, Haaland no ha hecho otra cosa más que risa. Vamos a cambiar un poquito. ¡Esa es! ¿Ves? Hacer jugar al equipo. Si es que aquí no hay timón, desde que se fue Frenkie de Jong, no hay nadie que mueva el equipo. ¡Boh! Ahí me mataron. ¡Toma, jajajajajaja, Fouden! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vete! ¡Vete, ya está! Voy a pedir cambio. Voy a pedir cambio. Yo no quiero seguir jugando con este jugador en el terreno del juego con Haaland. Vamos a la final que va a ser contra el Tottenham. Final de la FA Cup contra el Tottenham. No solo nos están jodiendo la liga, que también nos quieren joder la FA Cup. Cinco puntos le sacamos al Tottenham. Esto lo vamos... Simulación rápida. Simulación rápida. Cinco puntos sacamos. ¡Uno, dos! Ganamos con gol del Risas, jajajaja, Haaland y Pedri. He decidido concederte la petición de traspaso. Te incluiré de inmediato una lista de transferibles y te informaré cuando llegue alguna oferta adecuada. Pep Guardiola. No le voy ni a contestar al mail. Le voy a dejar en visto a este tío. Me he puesto hasta nervioso. Espérate, espérate, espérate. Primera oferta de traspaso, chicos. Está preguntando por nosotros un tal Real Madrid. Nos pone 375.000 euros semanales. ¿Pero qué voy a hacer con tanto dinero, chavales? ¿Qué hago con tanto dinero? Me gustaría que te lo pensaras y que me confirmaras si acertas esta oferta o si deseas rechazarla y quedarte con nosotros en Manchester City. Viene el Real Madrid otra vez. Ha preguntado el Real Madrid por nosotros ya tres veces, ¿eh? Un poco pagafantas el Real Madrid. Más veces ha preguntado por nosotros que por Mbappé. 375.000 euros semanales. Vamos a esperar. Nos van a salir muchas novias. Me gusta sentirme deseado. Me gusta sentirme guapo. Me gusta sentirme atractivo. Me gusta que lleguen ofertas, que me escriben al WhatsApp. Que haya gente diciendo, hey, guapa, ¿qué haces esta noche? Eso me encanta. Vamos, vamos a esperar. Este partido contra el Brentford, como le sacamos 5 puntos al Tottenham, simulación rápida. 1-4. Gol de Mamá Pingas, Pedri, Samu Galicia y jajaja Haaland. Empató el Tottenham. Estamos a 7. 7 por encima del Tottenham. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, perro? ¿Quién te conoce, Tottenham? Y te voy a reventar la FH, hombre. Vamos allá. Me voy a cambiar de delantero-centro cuando termine este partido, ¿eh? Mucha patadita. Me dan mucha patadita y eso no se pita, ¿eh? ¿Qué pasa, Nerbs? ¿Cómo estamos? Bienvenido, Jiva, barra baja Dofi, que creo ese hámster en YouTube. Ahora, venga. Primer gol del Vila. No tenemos nada que hacer, chicos. No tenemos nada que hacer. La culpa es de Guardiola. A mí no me miréis. La culpa es de Guardiola, que ficha gente que no vale. Lo está bailando el Dibu, creo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Pues báilame, Dibu! ¡Báilame, Dibu! ¡Mira cómo te lo celebro, hermano! Qué importante es este gol, chicos. Sería una pena que nos metiésemos autogol en el 94 ahora. Vamos a sacar la pelota, coño. Que no es tan difícil dar una banda, ¿sabes? Llegas y haces así. Mira, le das a la X y fuera. Ya está. Oye, buen pase de mamapinga en el gol, ¿eh? Hay que decirlo todo. Toma ahí, a banda, hermano. ¡Entro! ¡Uh! Si se la llega a comer... Si se la llega a comer, entro, pero como un tranvía. Falta para nosotros. ¡Hostia! Se viene, ¿eh? Se viene. Se viene. Acuéstate y suda con ese golazo. Acuéstate y suda, crack. Mira. Mira qué obra de arte. Mira qué obra de arte. ¡Boh! Ya veréis ahora porque me voy a volver a subir los penaltis. Si cambiamos de equipo me voy a volver a subir los penaltis. Es... Es... De coña mala que con los golazos que marcamos que no lo tiremos nosotros los penaltis. Es de coña mala, ¿eh? ¡Tómelo! ¡Venga, va! ¡Toma! Y no me quieren en este equipo. Y no me quieren en este equipo. ¡Pum! Me he imaginado que el banderín era Pep Guardiola. No me escondo. De verdad. Haaland es un desastre. Es un desastre, Haaland. Ha tenido opciones de dármela dos veces. No ha querido. He marcado un hat-trick. Y sabéis lo que os digo. Es el descanso. Y yo, como estoy en rebeldía con este club. Yo ya he hecho mi trabajo. Yo ya he hecho mi trabajo. Y me voy. Vamos al resultado. Me la pela, ¿eh? 2-3. A punto de eliminarnos encima. Final de la FA Cup. 15 de mayo de 2027. Tottenham-Manchester City. Va a ser duro. Va a ser un rival duro. ¿No está Harry King? ¿Está Cuña? Bastoni, Araujo, Romero. Es que tú fíjate qué defensa. Es que tiene defensa de 5 además. Con su Ameni y Fabinho de doble pivote. O sea, es que esto no es un equipo. Esto es una flota de autobuses entero. Y Mendy de portero del Chelsea. ¡Mendy vendido! Voy a por ti. Samu Galicia. Cuidadito, ¿no está la copa por ahí? Ahí está. Vamos al lado de la copa, chicos. Marca al menos un gol. Ese va a ser mi objetivo. Se va a venir el Tottenham, ¿eh? Se viene el Tottenham. Gol de Sonaldo. Toma, para ti. Para ti, Pep. Hostia, ¿cómo se hace esto? Ah, sí. Me he quedado rayadísimo, digo. ¿Cómo cojones ha hecho eso? Dime que esto es un sueño, que ahora me despierto y que al final salí campeón con Boca en la Libertadores y que no perdimos la final contra Flamengo. En 39 minutos nos han hecho dos goles. A punto el tercero. Pero si estoy yo aquí desbordando, coño. ¡Dámela ya! ¡Joder! Es imposible. No hay Ben Márquez, no hay nada de nada. No hay nada de nada. No hay nada de nada. En cuanto nos hacen una defensa de 5 o algo, estamos muertos. Estamos muertos. En cuanto nos hacen una defensa férrea sin huecos y sin nada, estamos en la B. Cambia a cuña ahora, ¿sabes? El Tottenham, nosotros sacamos a Joao Cancelo. Ya miras tú. ¿Sabéis quién es Joao Cancelo? Pues agáchate y conócelo. Ni una presión, nada de nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Puto palo! Me cambió. Se acabó. Se acabó. Adiós la FA Cup. Hemos perdido la final de la FA Cup, chicos. El Tottenham es campeón de la FA Cup. Somos la gran mentira del fútbol. Este equipo es la gran mentira del fútbol. 83 puntos. Segundo, Tottenham con 78, que nos lo ha puesto chunguísimo. El Manchester United con 71. Último partido con el City. No me han hecho ni tifo ni nada, claro. Yo es que ahora para ellos soy un traidor. Para la afición ahora mismo soy un vendido. No puedo seguir a las órdenes de Pep Guardiola. Este partido lo voy a ganar por los fans, por los aficionados. Oye, macho. ¡Quita, coño! ¡Joder! ¿Qué cojones me está vacilando en mi último partido? ¿Qué coño haces vacilándome en mi último partido? ¿Qué te crees tú ahora, Ronaldinho? Metiéndome el codo y todo como me estás metiendo así. ¡Amarilla! Pues sácame amarilla, hombre. Que me da igual. ¡Mira! ¡Mira la falta que me han hecho ahora! ¡Esa no la ves! ¡Bah! Va a ser una oda de regalar balones a toda la afición, eh. ¡Foden! ¿Me ves? ¡Sí, hombre! ¡Me vas a parar esa! ¡Me vas a parar esa! Esta me vas a parar. ¡Dámela! ¡Toma! Ah, en este partido Haaland sí que pasa, ¿no? En este partido Haaland sí que pasa ¡Toma! Tercero No hago ni la celebración, me la pela ya todo Se va una leyenda Solo una temporada Pero números de estrella Oye, estos suenan Estos aplausos suenan igual que cuando se metía Mi profe de matemáticas con la de Conocimiento del medio a discutir cosas, ¿eh? Suena igual Campeones de la Premier Lo estáis viendo arriba Pep Guardiola me pone como reserva Situación insostenible Lo primero que vamos a hacer, ¿sabes qué va a ser? Somos delanteros, nos hemos acoplado A jugar por la derecha por Haaland Se acabó Nosotros hemos sido siempre delantero-centro Entonces ahora volvemos otra vez a nuestra posición natural Y tienen que venir ofertas ahora ¡Bayern de Múnich! 260.000 euros semanales Pon el Bayern de Múnich encima de la mesa Chicos Gente del chat Hay dos opciones Opción Premier League Seguir en la Premier Seguir en la liga más competitiva del mundo Ir a un equipo que no sea Manchester City Chelsea Ni Tottenham Y reventar todo Me molaría mucho De repente un Newcastle O algo, ¿sabes? Que venga un Newcastle Que venga un Brighton Y diga Yo esta pasta Yo creo en esta promesa Y voy a pagar este pastón por él Porque este Este jugador me va a hacer grande este equipo Vamos, un escalón por debajo De los grandes de la Premier Pero Somos la estrella nosotros Porque es que en el City Tenemos contrato de ocasional, ¿eh? Otra opción Irnos a una liga Que no sea la Premier Vamos a perder mucha competitividad Y mucha competición En comparación de liga con la Premier Pero nos podemos centrar más En ganar la Champions Entonces O aceptamos Esa clase de ofertas De un equipo Premier O nos vamos a una liga extranjera Voy a abrir encuesta Y a partir de aquí ahora Vemos que es lo mejor para nosotros A mí me gusta que Que sea más o menos real Porque luego al final Hay realismo también De que el Chelsea Ha fichado una estrella Que estaba jugando en Sudamérica Que estaba jugando en Argentina Lo ha fichado Esa estrella ha explotado Ha venido el grande de la liga Uno de los grandes Que era el City Y lo ha fichado también Pero Esa estrella Pues de repente Deja de explotar Tiene problemas con el grupo Tiene problemas con algo Y ahora pues Bueno Yo creo que sería más realista Irnos a un equipo Más bajo que el City Y decir Ahora tenemos que reivindicarnos Ahora tenemos que ser importantes Tenemos que demostrar Que nosotros valemos Y que el Manchester City Estaba equivocado con ellos ¿Cómo va la encuesta? Un 50% de los votos Está diciendo que nos quedemos En la Premier Un 31% de los votos Está diciendo que nos vayamos A España 6% 6% Alemania Italia Francia Fin de temporada Subcampeones de la FA Cup En la Carabao Cup Nos ha eliminado En la tercera ronda Subcampeón de la Supercopa Y en cuartos de final Nos ha echado el Miran A la puta calle Hemos ganado la Premier League Un título De Cinco Posibles A mí Esto me parece un fracaso Tengo mentalidad de tiburón Lo siento Southampton ¿Bull Southampton? 260.000 euros Para Para la historia Para el lore Que le estamos metiendo A este jugador Estaría muy chingón Irnos a un equipo De mitad de tabla De la Premier ahora De momento Mientras me llegan ofertas Lo que sí que voy a hacer Va a ser darle Un nuevo look A este jugador Necesitamos Ser un poco más rompedores ¿Te parece un juego? Pregúntale a TheBron Si te parece un juego Me follo a tu madre Que trabaja debajo De un puente Trabaja debajo De un puente Tu madre Y con lo que gano yo De Prime Le pago Los servicios A tu puta madre Gente Opinión Demasiado flow No Parece que fueras Ir a la cárcel No lo veo Este de seductor De seductor O este que es de telenovela También Un poquito de De pasión de gavilanes Con este Dime que no Si parece que llevo un casco O este Hostia Este es de dios griego Gente Este es de dios griego Esta es una promesa Que voy a hacer Me he dejado Durante el verano El pelo largo Como está así Como está así Me lo he dejado largo Y me lo voy a rapar Al cero Cuando gane la liga Con mi nuevo equipo Cuando gane la Premier Está hechísimo Esto le da mucho olor Además Me he declarado en rebeldía Y yo estos partidos Hostia Me ha puesto por delante De Haaland Chicos El Conchesumare Guardiola Hemos cambiado A delantero centro Y Haaland Al banquillo Está intentando Volver a ganarse Nuestra confianza Está diciendo Que entre Haaland Y yo Guardiola ya ha elegido Puede que sea esto Lo que está pasando Simulación rápida De todas maneras Yo de momento Estoy en rebeldía El Inter de Milan Preguntando por nosotros Quieren Yo creo que nos han llamado Exclusivamente para que Reventemos al Milan Como vendetta Pero no voy a aceptar Esta oferta Voy a rechazar esta oferta Quiero quedarme en la Premier Quiero acabar con el Manchester City Desde dentro Quiero coger a un equipo De media tabla Y seguir campeón con él El Brighton Chicos Hacemos historia en el Brighton ¡Aceptamos Brighton! Os seguimos esperando Tenemos una semana Para decidirnos Aston Villa Y el Aston Villa Fíjate Es que el Aston Villa Tiene cero puntos Está viniendo a por nosotros Un equipo que tiene cero puntos Un equipo que necesita Una estrella Y que necesita ir Hacia lo más alto Último día de mercado Último día de mercado Todo el mundo atento Por favor Primera hora No ha llegado ninguna oferta Segunda hora Sin oferta todavía Tercera hora sin oferta Cuarta hora sin oferta Seguimos teniendo la de Aston Villa Seguimos diciendo Que esperen Cinco horas han pasado ya No llega ninguna oferta Harry King se va al Everton Cuatro horas sin oferta Tres horas Tres horas Me la voy a jugar Rubén Díaz a la Juventus Una última hora Una última hora Nos queda una hora Llega una última oferta O no Chicos Una hora para el cierre De mercado Este es Mi nuevo equipo ahora Samuel Galicia A la Aston Villa Vamos a reventar A todos los grandes Voy a coger a un equipo Que no puede Con los grandes Que apuesta por mí Y nos vamos A la Aston Villa Hacer historia Historia Somos nuevo jugador Del Aston Villa Somos la estrella Del Villa ¿Qué podemos hacer aquí? Leer un libro De una leyenda del club Protagonizar una campaña De televisión Perfecto Es que aquí tenemos Contrato estrella En el City Teríamos contrato de ocasional Y aquí tenemos Contrato de absoluta estrella Somos la estrella Del Aston Villa Han metido muchísimo dinero En nosotros Y se lo tenemos que devolver Por cierto Me he ido a la Aston Villa Cobrando menos Porque en el City Cobraba 300 y pico mil A la semana Y me he venido a la Aston Villa Cobrando menos También hay realismo en eso Vamos a debutar Con nuestro nuevo equipo Chicos Rudiger Christensen Di Gregorio Di Gregorio Tenemos un portero italiano Un portero Un portero Spaghetti Somos el jugador Que más media tiene Somos la esperanza Del Aston Villa Para ganar esta Premier League Marca al menos Dos goles Buf Hostia Hay expectación Conmigo Vamos allá Volvemos a ser delanteros Volvemos a ser delanteros Vamos Vamos Debutando Debutando en el Aston Villa Marcando nuestro primer gol Esto es una auténtica locura Chicos Debut y gol Vamos a hacer grande A este equipo Vamos a hacer muy grande A la Aston Villa Volvemos otra vez A ser delanteros Volvemos otra vez A ser delanteros Vamos a romper Todos los récords Vamos a hacer historia Con el Aston Villa Muchas gracias Hector Por ese prime Amigo Muchísimas gracias Tío te lo agradezco De verdad Muchísimas gracias Por tanto apoyo Venga presionamos Presionamos Que no sea el City Esto por favor Me dan recuerdos De Vietnam Cuando veo a la gente No presionar Para donde Giorgio Para donde Giorgio Le voy a llamar Giorgio A partir de ahora Este portero Y ya está Lo maté Lo maté Voy a marcar otro Voy a marcar otro Voy a marcar otro Voy a marcar otro golazo Voy a marcar otro golazo Y me la pela Y me la pela Está Pep Guardiola Haciendo así Ahora mismo Hiciendo la madre Que me parió Que he hecho Que he hecho El mayor error De la historia De mi carrera Venga Contra Tira tú también Del balón para arriba Buena Mira quien está aquí Toma Mira que pase Boa Que parada Protejo Boa Giorgio Paradón No No puede ser Va Bueno Regalé una pelota Al público Regalé un balón Al niño Que venía A ver mi debut Eh Esta sí que la meto Arbitro Pelao Sáquale tarjeta Pelao Roja Por fin Por fin Se protege A los jugadores Habilidosos De esta liga Por fin Buen árbitro Tenemos que entrenar Un poquito de faltas Chicos Es que llevamos Llevamos sin jugar Mucho tiempo Hemos pasado el verano Hemos tenido Lo de salir del club Y demás Necesitamos volver No estamos finos No estamos finos Tenemos que volver A nuestro mejor nivel Y aun sin estar finos Estamos metiendo Dos goles Mira Ay Paradón ahora Paradón ahora El portero del Newcastle Dámela aquí Mira esta Esta la hemos ensayado Mira Bú Para donde el portero La misma que funciona Hazme caso Bueno Otro córner Ya estaba No penal Vamos Es el bug Chicos Aprovechad el bug Por favor Hacedlo en vuestro modo carrera Activar manos Y tirad Y tirad Que es que pone todo Dios la mano Y aquí tiro yo los penaltis Aquí tiro yo los penaltis Vamos Hat-trick 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 en el debut Historia grande Giorgio El Aston Villa Acaba de fichar Al hombre que les va a hacer Campeones de la Premier Mira como baja defender Y si tengo que dar una patada La doy Si tengo que dar una patada La doy Que no pasa nada Árbitro por favor Es la primera No Me excité Me excité gente Y me echaron Por estar excitado Pido perdón a toda la afición del Villa Tenemos 6 puntos Simulamos Simulación rápida Por favor Por favor Villa 2-2 2-2 El equipo creo que había ganado Si no llega a ser por nosotros Julián el crack 27-0-9 Muchísimas gracias por el follow Amigo Muchísimas gracias por el follow Y por tanto apoyo De verdad Me estáis dando mucho apoyo Tanto en Youtube Como en Twitch Y os lo quiero agradecer De verdad Os lo agradezco de corazón De verdad Muy Muy Sinceramente os lo agradezco Ahora que somos delanteros Igual nos cunde bastante El arquetipo guepardo Otra vez Rollo quitarnos Una de estas también Y meterle ya el guepardo Otra vez Que nos da 94-97 Porque somos muy jóvenes Todavía Y tenemos mucha velocidad Nos quedamos en 89 Igualmente Vamos Full speed Full speed O sea Vamos a parecer Toretto Nos volvemos a encontrar Nos volvemos a encontrar Contra el Tottenham Este partidito Vamos a jugar Contra El Tottenham Que es nuestro Antiguo enemigo Del año pasado Cuando estábamos En el Manchester City Somos la referencia De la Aston Villa Fijaros que media Tiene muchos jugadores 77-69 75-76 De verdad Somos el mejor jugador De la Aston Villa Con diferencia Y si hay un jugador Que puede marcar la diferencia Contra el Tottenham En la FL Cup Somos nosotros Podemos cargarnos Al Tottenham Podemos dar la sorpresa De cargarnos al Tottenham Para esto Para esto nos ha fichado La Aston Villa Arranca el partido Jugamos en campo Steel Nos están silbando Muchísimo Nos están silbando Muchísimo Vale Giorgio Vale Giorgio Va Venga Voy a disparar a puerta Va a estar muy complicado Chicos Pero vamos a ser El matagigantes De toda la Premier Vamos Si confío Minuto 73 Minuto 73 Minuto 73 Si Nos estamos Cargando Al Tottenham Chicos Yo solito Contra la Premier Estamos haciendo Historia Les vamos A echar De esta copa Les vamos A echar De esta copa Haciendo Historia Hay que aguantar Muchachos 15 minutos Para ser leyenda Chicos Vamos Giorgio Siempre confía En Giorgio Creo que el portero No se llama Giorgio Pero me la pela Le voy a llamar Giorgio Depejen Muy bien Me voy al córner Me voy al córner Me voy al córner Minuto 86 Hay que aguantar la pelota Llamadme sucio Si queréis Pero ¡Eh! ¡Eh! ¡Arby! Me tienen ganas Me tienen ganas Aguanto la pelota Da igual ¡Toma! ¡Dámela! ¡Dámela otra vez! ¡No! ¡No! ¡Qué buena! ¡Mira! ¡Esa es! ¡Tómala! ¡Qué bien! ¡Vamos! Nos hemos cargado Al Tottenham Chavales Nos hemos cargado Al Tottenham A chuparla Al Tottenham Hemos venido Para esto Hemos venido Para esto Nos han fichado Para esto Han apostado Por nosotros Para esta clase De partidos Han apostado Por nosotros Y hay que devolverles La confianza A chuparla A chuparla Al Tottenham Simple Sencillo Llegas ganas Y te vas Nos hemos cargado Al Tottenham De la FL Cup Man of the match 18 de diciembre Contra el City ¿Se queda guapo El modo carrera Habiéndonos ido A la zombila ¿O no? ¿Qué opináis? Hay el Manchester City Con cuatro puntitos ¿Qué le está pasando Al Manchester City? Así es El City A punto del descenso A ver Que llevamos dos jornadas Llevamos dos jornadas Pero mira el City Mira el City ¿Qué pasa Guardiola? ¿Qué pasa? Te está pasando lo mismo Que al Chelsea Equipo que me fui yo El Chelsea No levantó cabeza La siguiente temporada Lo voy a dejar por aquí Chicos ¿Seremos capaces De aguantar Toda la temporada En el Aston Villa? ¿Llamará Algún equipo Top Que diga ¿Pero qué hace Este tío En el Aston Villa Por favor? Vamos a recuperarle Para un grande Vendrá Un equipo Y dirá Yo quiero a este jugador Me lo llevo Quiero que me gane La Premier Lo veremos chicos